El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor La página del Evangelio del día de hoy nos transmite una consigna del Maestro. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos y así serás dichoso. Esta enseñanza nos estimula a practicar el servicio desinteresado hacia los demás. Jesús también nos alerta sobre el sutil engaño de hacer las cosas por el provecho propio y buscar en ello nuestra recompensa. Debemos buscar donarnos a los demás en el servicio, especialmente con quienes no tienen cómo pagarnos ni devolvernos los favores. Se trata, pues, de dar por pura gratuidad, con generosidad, con magnanimidad. El cristiano ha de tener un corazón que ve donde se necesita amor y actuar en consecuencia. Igualmente hemos de distinguirnos por vivir con esa caridad que va abriendo más espacio y ensanchando nuestro corazón de modo que haya lugar para servir en todo y a todos. ¿Dónde encontraremos el estímulo para vivir de este modo? En Jesús. Él es quien nos da ejemplo al morir en la cruz y al dársenos en la Eucaristía. Él nos da testimonio del amor en su forma más radical y nos da la gracia para vivir así. ¿Seguiremos hoy su ejemplo? Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor.